La exposición Por Siempre Rosa del artista visual Blanca Rosa Chacón está abierta al público en el Centro de Arte de Holguín. Esta colección utiliza la técnica talla directa en madera preciosa y recorre los orígenes historia y presente de la nación, significó el máster en ciencias Danilo López en las palabras del catálogo. Asimismo, declaró que la historia del arte al guinero reconoce a la escultora como su más genuina artista popular. Ivette Tejeda para el Sistema Informativo